Hola gente, bienvenidos al siguiente episodio de TheGreyGarden, muy bien. ¿Vamos a ver qué nos quedamos la última vez? Nos quedamos con este dúo Ather y no me acuerdo quién más. Y es cierto, no me fui a fijar qué tiene el paquetito debajo. Ya que estoy acá, vamos a ver unos minutitos mientras voy a revisar ese paquete. En fin, bueno, veamos qué podemos haber contado. Me he contado un montón de historias, teorías y todo esto sobre TheGreyGarden. Bueno, ya que estamos acá, vamos a revisar si hay algo acá. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Toda la puta mierda que tengo que pasar por esto. Me han dicho que sí me he dejado algo ahí, creo que equipamiento o algo, pero bueno, no importa. Bueno, el juego tengo que jugarlo, aunque chocan ya el final. Me han dicho varias cosas. Primero, que me han dado una recomendación que es buena idea, dado que como tengo que hacer la segunda jugada, porque este juego hay que ganarlo dos veces, bueno, una vez y la otra tiene cosas nuevas. Pasaré de largo los finales malos, haré todo bien y ganaré. No creo que me cueste mucho. Y ganaré. Siguiente tema. Salió el parche 1.08 que añade una cosita más. Voy a jugarla junto con los secretos y la segunda jugada. Lo agregaré. Aparte, porque imagino que ese parche está en inglés aún, o en japonés, no lo sé. Saben que lo más gracioso es que creo que ya he hablado con estas. No importa. Pasaré a largo de estos. Con estas ya he hablado. También queda otra cosa que me han dicho, que no formé con diálogo ni con Chelan, que es inútil. Tampoco voy a hacerlo, digamos. Bueno, adelantaré esto mientras tanto. No vine nada mal a hacerlo. Es raro, quería haberlo guardado. Pero bueno, aprovecharé y mientras tanto les contaré... Les seguiré diciendo. Sale el parche 1.08, si no me equivoco, 1.8, no me acuerdo. En el cual tiene un par de cosas nuevas. Una de esas, por ejemplo, es que añade un espejo a la... Es que me encanta la cara de ladona. La cara de maestro. Y Calp. Ustedes son mis cerdas. Gatas. Y perras. Al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo son. Hijo del mundo se va a la mierda. Por otra parte. Añade, por ejemplo, cosas. Un par de... Objetos por ahí. Un par de equipamientos. Y... Entre otras cosas. Lo más relevante. En la casa de Joffire hay un espejo en el cual puedes verle una... La cara a los personajes. Básicamente. Te acercas a ponerlo con Joffire, con Froze y con... Además, pones ahí el espejo y ves la cara. Eso me da una imagencita nueva. Acá nos habíamos quedado. Aquí estamos. Estamos aquí. Muy bien. Veamos. Esto... Descubrí que estas autoatacan y destruyen lo que tienen en el camino. Estamos en el bosque del amanecer, si no me equivoco. Por la música, creo. O el del... Creo que es el del amanecer o el del tercero. No, el tercero es naranja. Supongo que tenemos que ir directamente para donde nos encontraron todos en el infierno. Y a rescatarlo, básicamente. En otras palabras. Así que tiraré para fondo. Por acá no era. Si me olvido de alguna cosa... Les pido mil disculpas. Eso sí. Me imagino que este video lo sacaré tarde porque me lo estoy grabando ahora a la tarde. O sea, lo sacaré tarde-noche. Entrecrandilizar todo eso. Bueno. Hubo un problema menos. Parece que tengo que ir para atrás. También estoy pensando, no sé si hacer... ¿Por acá habrá algo? Es por aquí, ¿cierto? Estás en lo correcto. Perfecto. Un problema menos. ¿Qué es esto? Esto se llama amanecer. Es como un libro. Es de Crepúsculo. Es una puta mierda, pero bueno. Enemigos identificados. Ciento enemigos. Oh, perfecto. Con esta chica no puedo perder. A menos que sean como... Como... Wodas. Es un mierda. No, mentira. Ya me... ¡Dios! Con un ciclo satánico. Satanete. ¿Estás por aquí? ¿Por qué están aquí? Ah. ¿Son los que mencionó el señor Kalb? Tal vez lo son. Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Qué están intentando hacer? Involcar al satanete. ¿Es ese círculo mágico o algo así? Quizás sea para llevarlos hacia algún otro lugar. ¿Pero por qué? La otra que es una cara de una... La cara de la derecha. Tiene una cara de placer diciendo... Oh, qué lindo. Un círculo y murcielos tan calientes. Y ella... Y esta, la de pelo blanco ahí... Oh, Dios mío. ¿Razones? ¡Denme una razón! Mientras tanto, la baticueva... No me gusta porque son un montón de carne. Oh, mierda, ¿o no? ¿Qué... qué rayos? ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Uno después de otro! ¡Vengan todo lo que quieran! Joder... Chela, ¿a dónde fueron esas dos? ¡La puta madre! ¿Voltear? Están dando masa ahí contra los enemigos ahí. Destrozándolos por decenas. Por millares. Arpus, tenemos que ir. Sí, debemos. Deben ser completamente... Erradicados. ¡Pueden dejenme las fantásticas! ¡Actívense! En forma de calp. Oh, esto me va a gustar. ¡Vamos! Lo mejor es que murieron de un golpe. Se fueron. Y Chela, una cara de... Joder, ¿en serio? Rebobinemos un momento. No me dejen con la intriga. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Recuerdas lo que me dijiste? Por otro lado, no sé quién está hablando, así que... ¡Oh! El señor Calp. ¿Eti? Hmm. Fue mi imaginación. ¡Oh! ¡Quiero controlarlo! ¡Quiero destruir masas! No, ese es el suspiro. He estado recordando mucho sobre el pasado últimamente. ¡Oh! Es cuando se le puso más oscura la frente es que está más serio aún. Todo lo que se arroja tiene que volver. Supongo. Ah, sí. El efecto boomerang. ¡Bah! Bueno, igual no tengo nada contra que ahora. Me recuerda, no sé, a... a Yonaka. Por ahí, o sea, por ahí nomás. Una mera recuerdo. ¡Ah! Estoy cansada. Sin el estúpido Wadat, ya tengo que hacer todo su trabajo. ¡Maldito ángel jefe! Me las pagarás algún día. Y su nuevo... ¡Cominuevo Nokia! C5. Es del año del culo ese. Es el que uso yo. ¿Qué? ¿Qué? Entiendo. ¡Ock! ¿Piedras rotas? Ahora entiendo por qué los teléfonos no funcionan bien. Pero, ¿quién podría...? Etty maneja el mercado de los celulares, las computadoras y el internet. ¡Oh! ¡Grora! ¡Grora! ¡Nivel 40! ¡Ja puta! A ver... ¡Oh! ¡Magia! ¡Oh! ¡Puño de grora! ¿Pues por qué todo el mundo...? ¿Por qué esto tiene la habilidad de cachetear nalgas? Esa habilidad yo también la tengo, pero... ¡Piedra blanca! ¡Bah! Tiene telefonía celular por donde quiera. Halo de ángel, abrigo negro, escudo negro, espada blanca. ¿Cuánto tiene stats? ¡Hija de puta! ¡Rota de mierda! ¿Por qué todos están rotos? Una guerra y una puta... Y una guerra y una puta mierda. O sea... Se instabilizan entre ellos. Me voy a dar eso porque están todos enrojados. Este camino no lo recuerdo, por así decirlo. O si estaba. A ver. Por ver. Tiene sus alitas de ángel ahí. Es gracioso, pero... Ah, bueno. Es cierto. Si eran hermanos... Son hermanos Wodas y... Esos son hermanos... Son hermanos Wodas y Kalp. Toda música hermosa y una puta guerra. ¡Ah, joder! ¿En serio? Y una puta mierda. No sé por qué me hacen pasar por acá. Piedras rotas. Estamos un poco jodidos, pero no me dijeron a dónde tengo que ir. No es como si me diesen una buena pista. Ahora decía hace un momento que tenía que ir al cierto lugar. Todo florido ahí. Todos van a morir. Eso es un hecho. Un momento. Que activo esto. Ah, ahí está. Así no se me mueve la pantalla y nada. Ah, me pregunto qué está pasando. Oh. ¿Mmm? Oh. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Aja! ¿Qué? Oh, miren. ¡Mierda! Psh, 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 psh. Ahí le pega ahí. Está bien poco hecho mierda. Está bien poco hecho mierda. Está bien siendo un poco muy hecho mierda. Pero si es dios. ¿Sabe dónde está? Está en todos lados. Ahora mismo nos está mirando. Es posible. Es un poco estúpida. ¡Oh! Me siento honrado. Le podemos dejar a Calv. Nivel 50. Es un puto dios. Ah, yo le hubiese puesto mil y pico de vida. Y mil y pico de maná. No tiene magia. No necesita. Él aparece así. Se arregla la capa y hace. ¡Ja! ¡Puta! Revienta. Implosión automática. ¿Qué equipo tiene? No necesita equipo. Y no necesita... No necesita ni stach al alto. O sea, el flaco es... Es dios. Es... Bueno, dios a su manera. ¡Oh! Me siento honrado. Deme un enemigo. Yo... Yo me encargaré de hacer el trabajo. Al mismo tiempo... Al mismo tiempo se mueve bien. Me siento honrado. A ver. Bájate los pantalones. Eso es una inspección. Serán cerdas. ¡Oh! Me siento honrado. Estoy manejando al poderoso acá. Me siento... Anonadado. ¡Oh! Mis castillos. Mis cerdas. Básicamente yo diré eso cada vez que abajo. Vamos. Deme un enemigo. Cualquiera. Quien sea. ¿Sabes qué? Me voy a encargar el asunto. Hola, Grora. Oh. Grora. Perfecto. ¿Has visto a Ethiu? Oh. Señor Diablo. Oh. Me gusta como... Me gusta como suena eso. No importa eso. El ángel jefe cayó del cielo. Oh. Mi... Mi hermosa historia, ¿no? Eh. ¡Ah! Da serio tan... ¡Qué oligas tan horribles! ¡Pueblo, ¿qué rayos sucedió? ¡Ah! 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 Parece que su garganta está algo destrozada, así que no puede hablar. La agarraron del cuello, seguramente Oh, por favor, qué boda Joder, en serio Una puta cama ahí nomás Está un poco curado Necesito otro parche Ey, señor Diablo No, señor Diablo, ¿no lo puede curar? Mi talento es la destrucción, no tanto la recuperación La verdad que tiene razón, es el demonio O sea, está esperando que Oh, poderes sanadores del cielo que no tengo ahí Cúrenlo Cúrenlo Cúrenlo, hijos de puta Claro, si quieres puedo hacer esto Y le explota la cabeza ¿Qué imaginé? Mierda Hermano Escupía sangre No hables, podemos hablar después Moriré hermosamente Y se le parte el cuello Aunque no parece que tiene algo que decir Ah, ¿quieres algo de Oshazuke, que es la comida que le gusta? Solo descansa, por favor No, hermano Ethiu Ella Tienes que huir Responde, hijo de puta ¿Dónde está mi cerda? Como lo supuse Todos morirán Salía corriendo ahí, destrozada todo su camino Rayos, está mal ¿Quién lo habrá hecho? Lo habrá hecho Mi próxima puta Te diré Te diré quién no lo hizo Te diré ¿Quién lo habrá hecho? Te diré algo Va a ser alguien Que lo voy a dejar Las nalgas abiertas como este cuarto Venga Un saludito Ahora está abiertas este cuarto ¿Podría pasar por este también? ¿En serio? Este además es el cuarto de Calv Y este es el cuarto de Destio Por algún motivo comparten después cuarto ¡Ah! De vuelta al cuarto Está bien Me pudo haber dejado bien explícito Te vas a curar pronto Y entonces Regresas Te vas a curar Y entonces regresas Regresas cayendo del cielo Nunca te entiendo, chico Ay Me imagino y todo dolorido Ay Espacio Para dos Ok El castillo está muy tranquilo ¿Dónde fue todo el mundo? Y el señor diablo Estaba buscando a su dios ¡Que es mi cerda! Sí, bueno Su cerda Deberíamos simplemente dejar Que el ángel jefe Al ángel jefe descansar Creo que miraré fuera A ver si dice algo de De nuestro loquillo Durmiendo No hay nada Acá no ¡Eh! ¡Que duerme en ataúd! ¿Qué de lo tan extraño? ¿Os ataúdes son para las personas muertas? Eh Aunque los ojos del chico Están bastante muertos ¿Porno? No ¿Porno? No Pocos me entenderán ¿Que duerme en ataúd? El tipo no puede ser más épico No Es imposible No, no Es imposible Yo duermo en una cama Con dos colchones Pero él duerme En un ataúd Es un crack Quizás deberías ir afuera Me lo venden Esa tercera persona Call for the wind Duerme en un ataúd La otra Dormirse en una cama hecha Con plumas de ganso Oriental O alas de ángel Un poco grande el castillo Me cuesta un poco bajar Un momento Acá no había un teletransportador Hmm Fro se está tardando Bueno Es un lugar grande Y ella llamaría Si algo pasara Más allá de que dije Que las piedras están siendo destruidas Por lo tanto Su puto celular Podría en su defecto Estar rota Pero no lo pienso Porque tengo las alas Metidas en la cama Mejor en mi cama Ok Está todo muerto el lugar No hay nadie ¿Eh? ¿Por qué se fueron todos? Parejo feliz de eso No Hay alguien No hay alguien ¿Quién está ahí? Je 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 Oh mierda Voy a matarla Voy a matar a esta pedazo de soriete Eso no es naranja Es marrón Por eso es un soriete inmenso Encantado de conocerte Soy Rieta Ahora voy a eliminarte Sí, esta Bueno ¿Eh? Me cago en Oh ¿Qué? ¿Un terremoto? ¿Por qué habría? Pero eso solo pasa Cuando estoy en la ca... No Hay algo Algo mal ¿En qué foca está este? ¿En qué parte El lugar castillo es este? ¿Quién? No me jodas Que perdió Oh Miren Un putito Oh Ya tenía ganas de comer Tengo ganas de comer putito la parrilla Y manejando Calp Solo lo hice Para que nadie más pueda entrar Por si acaso Ah, cerró la puerta Oh, perfecto Porque no pensaba salir Ahora voy a hacer que algo entre Y no salga Cerda Oh Tomo que enfoque Un momento Ahí está Le saqué copia Ahí está Tengo fondo de escritorio Una cerda Me está hablando Ah, claro Pero se viste con la cosa El hijo de puta, ¿no? Será el rey Será un demonio de allá Uy, se mueve encima Será un demonio de allá Pero el chabón se viste con la cosa Y polo Ah, cerda ¿Quién eres tú? ¿A quién le importa? Oh Pero me llamo Iblis Es el No es el dios De dioses allá En el mundo de llama ¿Qué es lo que quieres? ¿Querer? Bueno Para ser preciso ¡Te quiero a ti! ¡Un mierda! ¡Un gay! ¡Ay! Me lo está diciendo Quiero tu vida Esa me la Esa la tiene Quiero tu vida Esa la tiene, Thiu Eso explica el terremoto Oh No recuerdo Haber hecho enojar a alguien A alguien como tú Oh Es la primera vez que nos vemos Eso es un poco imbécil ¿No? Oh, bueno No más formalidades No tengo nada contra ti Entonces ¿Por qué estás tocando las pelotas? Pequeño fallonista Oh, miren ¡Uh, mierda! Pero haré que mueras Jijiji No me jodas que me la botó No me jodas que me la botó a Calp Oh, mierda Se está armando ¿Qué rayos? No, perdón ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Vamos a entrar Entraron las 12 picas A matar A destrozar A destrozar nalgas Que bueno Bueno El camino se abrió Supongo ¿Por qué fue esa explosión? Mihao Ah, mihao Creo que es hola en coreano Entraron a repartir Hola, cerda Oh Es un enemigo ¿Es un enemigo? Un enemigo es Tenemos que llevarlo vivo Como ordenó el señor Calp Sí, tomalo prisionero Átalo Va a ser violado ¿Qué? ¿Puedo entrar a repartirle a todas las mierdas? ¿Qué rayos? ¿No son esas? ¿Ather y Arbus? ¿Por qué están aquí? ¡Está durmiendo! Debería ser un recuento Las veces que se ha dormido Robbery Seguro ¿Por qué? Ah Mis lentes de sol Se le cayeron Ah, claro Y te das vuelta Justo O sea, se caen las lentes de sol Tienes a dos Y chequieren matarte Y tal Oh, mira A ver Voy a darme vuelta justo Por momento oportuno Oh, miren Es Jofari La que le tengo ganas ¡Idiota! ¿Por qué están? Ah, la chica de la aldea gris La encontramos, Arbus Ather La hemos encontrado Oh, mierda, mierda, mierda No entiendo Voy a acabarlas de a todas Y luego a matarlas Chicas, pueden regresar Al jardín gris A través de ese gran agujero Apuré, suérense ¿Eh? Ey, vamos ¿De acuerdo? Oh Ocupadas, ocupadas Paso encima de él ahí Oh, mierda Oh Oh, rayos Imagina ahí Tomar, prisionero Me violarán Eh, no está tan mal Ríe Oh, mierda Ríe Ríeta Emalf, compórtate Por favor ¿Quieres que el diablo Te mate? Eh, no Definitivamente no No me puedo mover Oh, cielos Se están metiendo en el camino Vayan, si quieren Le tengo una puto asco a esta mierda Le tengo asco a los personajes Que son Soy poderoso Me parezco mierda Pero soy poderoso Porque se me canta el guión Ahora, ¿nos vamos? Sí, señora Sí Emalf es un mierda Eh, demonio pasajero Oh, cielos Son un grupo de completos idiotas Oh, vaya También debería irme ¿De pronto se habrá un ángel pasajero? Capaz que sí A correr Ah, ahora tenemos Santiago Bueno, somos todos nivel 30 Tenemos casi el poder De un arcángel Que venga Que venga Que venga la joputa Eh, está el camino De vuelta Que venga la mierder ¿Sabes qué? Que venga Rieta Que venga Oh, oh Hemos vuelto Pero, ¿dónde estamos? Usa tus ojos En el primer bosque al que llegamos En el punto de transporte Está Está cero Podemos ver el castillo Blanc Black Pero Las cosas se ven extrañas De verdad Es nuestro mundo ¿Eh? Gracias, Froze Lo piensas demasiado Todo está bien De puta madre Mira el cielo Rojo sangre ¿Escuchas gritos? Ah Sí Está de todo De puta madre Hay un pedazo Créter en la tierra Sí, está de puta madre Todo Y tenemos un nuevo look Eso sí Traje desbloqueado ¿Escuchas la música de fondo? Todo está bien Miren Unos mierders Gracias 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 Básicamente tenemos que volver Por el punto de transporte ¡Eh! Tendemedio Esos son basura Que me los jodo vivos Que en el nivel 30 Te pasas el juego Seguro Tendré un buen lugar Para farmear Eso sí Estuve leyendo En los comentarios Sí, ya sé que Ah, acá sigue Siendo a ver nada Estuve leyendo En los comentarios Que decían Que decían No farmes tanto Va a ser difícil Que te mate el enemigo Te mate el jefe Final Porque una parte Tiene que perder la pelea final Creo O pelear contra alguien O algo por el estilo Era Y la verdad es que Primera parte es cierto Va a costarle Y el único comando Para no hacer nada Es defender Y al defenderme Hacen menos años ¡Eh! Que tenés todo el look Tenés todo el suaje Hijo puta Claro Que tenés todo el suaje El jodido Mira eso Bien Bien chulito Ah, miren Unos mierdas Grrr Vaya ¿Por qué hay tantos De estos murciélagos? Algo debe haber pasado Eso parece Grrr ¡Eh! Oh, aquí vienen Joder ¿En serio? ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? Veamos Luchar Magia The Fire final Magia Yogurt congelado Magia Vengase a clon... Magia A ver Al cuanto aguantan Deleteado 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 ¿Alguien más? ¿Qué les digo? Que me los jodo vivos a todos Que son unos mierdas Mirá Yo fire sola Insta kill ¿Qué les digo? Farmear es lo mío ¿Qué hay acá? Muebla Nos vamos Ahí está Muy bien El teletransporte Justo como lo dejamos Cierto Podemos tomar este Para regresar Castillo Blanc Blanc Ya he tenido suficiente De estas aventuras Tendré algo De Gimeji Cuando regrese A todo novio Sofros Que venga La rieta esta Sabes que me la jodo vivos Un momento Que venga Libris la rieta Quien se le cante Que me la jodo vivos A todos Y Oh Mierda Este es el castillo Blanc Black Eso creo que me temo ¿Dónde estamos? Eso es lo que quiero saber Frows Creo que tienes algo Que explicarnos Sí, el hecho Los puntos de teletransporte Están conectados Entre blanco y negro ¿Sí? El que estaba en el bosque Era blanco o no Entonces el negro Debe estar en el castillo Blanco Imagino negro a la base ¿Sí? Luego son Está aquí ¿Por qué? ¿Cómo podría saberlo? Ahora, besaos Alguien debe de detrarlo Aquí Hasta aquí ¿Pero qué sucede Mientras no estuvimos? Bueno Pero en serio ¿Dónde estamos? En ningún lugar que haya visto Bien Podría estar Extremadamente lejos del castillo ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? ¿Caminar el castillo? No sabemos el camino Este es el momento exacto Cuando volar Se vuelve muy útil ¿Cierto? Debería ser fácil Ver dónde estamos Desde el cielo Hazme volar ya Frows Volar No estoy segura de eso Aunque tampoco me opongo ¿A qué te refieres, Robbery? El cielo El cielo ¿Cielo? Volar, básicamente ¿Eh? ¿O qué habla? ¡Mierda! Pegó un grito De un grito De nenaza Básicamente ¡Hay tantos! Sí Una hermosa cena Para Robbery Es que son unos mierda Que él tiene miedo Es como si fuese Un montón de hormigas Cricas hormigas Y calientes Esto hará más difícil Volar ¿No es así? Sabroso Pero aún así Hay sangre ahí ¿Sangre de quién? Cementerio Madre de Dios Está todo en cielo Paso Sangre Esto no me gusta Ah, yo quería ver las lápidas Hubiese sido entretenido Vale, la sangre está por allá Voy a por acá Capaz se encuentra el equipamiento ¿En serio? En honor a todas las víctimas De la gran guerra ¿Qué es esto? Un brazo ¿Qué? ¿Pedazo de alguien? ¿En serio? ¡Grora! Le arrancó el brazo Tengo unas ganas De matar a Sorietes ¿Sí? Señorita Grora ¿Grora? Está, murió feliz Eso es otro tema Wow Está golpeada Golpeada Está en un puto brazo ahí ¿No ves? Acá está Dame los cinco ¿Estás bien? Tiene el puto brazo ya A dos metros su cuerpo ¿Quiénes son? ¿Eh? Ah, es verdad Aún tenemos otro disfraces Ah, lo olvidé Quité Quítenselos ¿Incluso a señorita Grora? Quítense, chicas Quítense la ropa Sobre todo Edo Frows Dice Jofire Y ya está Ah, son ustedes, chicas Eh, ¿por qué están? Pasaron muchas cosas ¿Pero qué te pasó a ti, señorita Grora? Ah, larga historia Así que la resumiré Me partieron en el culo Me atacaron Sí, podemos ver eso ¿Quién? Ya saben Los murciélagos llama A uno de sus aliados No puedo creer que Te hicieran esto, señorita Grora Básicamente pues nivel 40 Tenía todo al 999 Y la hace mierda Y esta sí pelea Porque dicen que Oh, pero Wodas Es como un mayordomo Es como un Sebastian Y una puta mierda Pero en fin Fuimos en el mundo A un mundo que estaba lleno De murciélagos llama ¿Qué? Oh, noté que no Que se estaban tomando su tiempo Así que ahí fue donde fueron Bueno, no Fuimos Ahí nos llevaron a ese lugar Casi nos matan ¿Pero cómo regresaron? Bueno, Arbus y Ather Aparecieron de pronto ¿Qué? Ather Ella Escupía sangre Y de verdad Escupía sangre Grora Estoy bien Solo un poco Un canso Y escupía sangre No necesitas hablar Por favor, descansa Mejor No Entonces ¿Qué hay de Ather? Bueno, esas chicas aparecieron Nos dijeron que regresamos Nos fuimos algo confundidas Y acabamos de regresar Así que no sabemos ¿Qué les pasó? Ya veo Esas idiotas Que están Haciendo Oh, sí Quería preguntar ¿Quiénes son esas dos? Las subordinadas de Kalp Sus putas personal Básicamente Ellas casi no aparecen En el juego Así que no Sorprende que no supieras Oh He escuchado de ellas Pero nunca las había visto antes ¿Cómo son? Nada más que idiotas Siempre son Espontáneas Nunca terminan bien Nunca terminan bien eso Y Ather Es Ather Ella fue la que tomó mi ojo Si se preguntan por qué O sea, por qué tomó su ojo Su ojo Recuerden que hubo una guerra En el pasado Y esta es un ángel Y las dos son demonios Y estoy escupiendo sangre Gloria, no mueras Estoy bien Cierto Me alegra que estén bien No regresaban Y pensé que sería malo Que volvieran Ahí que están Que volvieran Ahí en estos momentos Así que yo Arreglé el punto de teletransporte Y escapé con él Agarré Oh, entonces Por eso estaba aquí Espera un segundo ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasó en el castillo? ¿Qué está pasando en el castillo? Bueno, digamos que Malas noticias Calp se está agarchando Mi atacante fue muy fuerte Así que no Me di cuenta de más Pero ¿Pero qué tan fuerte puede ser? Si Sos 999 Sos un Puto tanque Calp quizás esté Luchando contra su jefe ¿Su jefe? Su diablo ¿Verdad? ¿Mmm? Sí, eso es Señorita Grora ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué harían algo como esto? No sé Para pasar el tiempo ¡Claro! ¡Bravo! Para rascarse O sea, voy Estoy aburrido ¿Qué podemos hacer? Vamos a invadir un mundo Un universo ¿Por qué? Estamos aburridos La verdad que sí Ya están en la cama No basta Eso es ridículo La verdad que sí Es como decir Estoy aburrido Vamos a invadir un país Que se ha hecho Es lo más gracioso Bueno, no por aburrimiento Pero por boludeces Oh, sí ¿Qué hay de fío? Ah, no la he visto Supongo Pasó algo Bueno Hemos escuchado que Mierda ¿De verdad? Joder Espero que esté bien Creo Que dijeron algo Sobre esperar a alguien A que alguien termine Sus asuntos primero Por cierto ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos regresar Al castillo de aquí? Ay, perdón Y eso que la tarde Tiene huevos el asunto No, esto es Espera ¿Están planeando volver a ir a mí? ¡Claro! Somos cuatro Nivel 20 Puedo joderme a quien quiero ¡Ajá! Esa es la actitud Yo, Faye Con dos huevasos Mejor ríndanse Solo mírenme Serán carne muerta Y una verga Me la voy a joder Y voy a Me la voy a joder con Jofire Voy a pegarle con Froze Voy a recagar a trompas con Macaron Y voy a violarla con Robbery Así en ese orden Y cambiando Es nusno Pero no se ve nada Solo escondernos aquí ¿Es cierto? La verdad que sí Si nos quedamos Si nos contamos Morimos Nuestros enemigos son villanos ¿Piensan que vamos a hacer algo contra ellos? Sí Patearles el culo Como se debe Creo que sí Creo que sí Robbery Bueno Me golpearon un poco Pero ¿Saben? Está bien Estoy segura que las cuatro podremos Imposible Con tantos por ahí Y habiendo vencido a Grora Sin duda ellos son Unos mierdas No sabremos hasta que lo entendemos ¿Sí? Me encanta el actitud de Jofire Ella tiene que hacerlo ¿Sí? Debemos Demasiado inocentes Demasiado estúpida Y débil Pero es verdad No seré capaz de moverme por un rato ¿Podrían darme Una mano? Eh sí La que está allá a unos metros De decirlo no servirá Hay un desvío Hay un desierto pasando este cementerio Bajen la colina Después hay un río Y váyanse hasta el océano Encontrarán una bruja del mar Les daré un saludito Y váyanse por el castillo de los Moquecos Luego hacia el oeste Señorita Grora Una vez me cure Estaré con ustedes hasta entonces Bueno Cuento con ustedes Grora Está bien Solo está ahí consciente ¿Ahora qué? Eh Ajá No sé que lo que quieran Pero no dejaré que se salgan con la suya Mejor salte con la tuya Oh sí Ven aquí Froze Cierto Vamos que estamos Que estamos todos Todos fuertes Grora Grora Tu brazo El brazo de alguien ¿De quién será? Grora Perdiste tu brazo Claro Ahí le pega Débil Oh un mierda Vamos a pelear contra él Rufián Auto Si no mueren ya con your fire Me sorprendería que sobreviesen a las A tres o cuatro Me sorprende De verdad Aquel que se puede sobrevivir a las cuatro Dos mil Ah Dos mil de oro Dios mío que fuerte Acá farme Acá farme más oro Pero no necesito Estoy demasiado fuerte ahora Eh Algunas hachas No está mal A ver Equipo Vamos a equipar Más fuerte Biofire la viene bien Ah hay cuatro Perfecto Espada Espada del Ligia exótica El hacha El hacha Perfecto Bueno Eso viene perfecto Gracias Carl Ahora vas a ver Me agarran el Iblis A Malph Si es necesario Inclusive Aunque Malph Tiene ganas de your fire Así que Pero como todos sabemos Your fire Le encanta el frost pussy Obviamente Porque hay manchas marrones acá Que sangra tierra Por recalcar Bueno Llegamos a llegar al desierto Y dejamos por acá Que aún falta Por lo visto Faltará un capítulo o dos Capaz Cementerio Un lugar para olvidar Y descansar Una tumba Una tumba Una tumba Aquí yacen Los vestigios De una gran guerra Entre cielo E infierno Fuera de broma Literalmente Muchos decían La precuela de este juego O sea La historia La historia de Joe's Flame No me acuerdo Como se llama El antepasado La antes La reencarnación De Froze La antes La reencarnación De Macalona Y la de Rowberry Junto con su hermana La anterior De Diallo Y la anterior De Chelan ¿Qué es eso? Este no lo tengo que matar Ven acá Esa puta Ahora es super poderoso Y violador de gente Ven acá A ver Si todos son rovianetros Son pedófilos A ver Ven acá Ustedes prometieron Ustedes prometieron más Y fuego infernal Fuego infernal Ese Ese El 3 El fuego 3 De hecho fire Básicamente Oh Otra caja Se quitan del medio Jodio ¿Todo qué puedo farmear acá? Desentrar y salir Ya está Eh Tenden Aquí tenden El medio Mierdas Un escudo De un gran Isótopo A ver Escudo 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 Gran isótopo Un escudo Gran isótopo A ver Equipo Oh Dos Uh Lindo Mmm ¿Quién tiene Esta? Esta es Rowberry Necesita más defensa Y Frost También necesita Mucho más defensa Porque es la curandera Ahí está Macarena tiene Un huevo Defensa Y un huevo Ataque Poca vida Y poca velocidad Creo Si no me equivoco Algo así era Venga Más equipamiento Voy a agarrar Todo lo que pueda Si yo por acá Tío para arriba Encuentro el escudo Encuentro El siguiente equipamiento La música Les metió No sé por qué Pero me gusta Máscaras Estos son cascos Básicamente A ver Equipo Escudo Armadura Casco Máscara Y aparazón Gallo Máscara Y yo fire También Oh Caparazón Le viene bien A Macarona Bien Bien Ah bien También La verdad No sé por qué Pero se han ganado Mi odio Los jefes De acá Se han ganado Mi desprecio Básicamente Y es difícil Ganarse mi desprecio Con comentar Aunque también Otra manera De ganarse mi desprecio Es Hola Subo videos A YouTube Y Me encanta Joder con eso Otro Auras locas A ver Auras loquitas A ver Aura loca A ver Otro Esta es Un aura Hombre Es como Loca Defensa Bueno Ahí está Llega un momento En el cual En el piso Tirar De defensa A todos Básicamente Pero bueno Ya todos Tienen defensa Sin y pico Así que Eso siempre Viene bien Listo Ahí vino vacío ¿Qué quiero hacer? Apenas sale el cementerio Lo dejamos por acá Porque esto ya Ha durado un ratito Creo que no tanto Como siempre No estoy viendo el tiempo O sea Como está esta pantalla completa No veo cuánto tiempo Está durando Así que no puedo asegurar Cuánto tiempo está durando Capaz está durando Muchísimo más Y seguramente Me olvidaré cosas Me dejaré cosas Para Eh Mogecos A ver Tengo todo esto Ah Curandero Bueno Como el equipo Me lo encuentro Y acá voy a vender cosas Mierdas que no use Vender A ver Espada de loto No uso ninguna Vender Hacha de mano Ya las tengo Vender Escudo Escudo de loto Vendí Mierda Escudo genie También los vendo Me jodan ¿En serio? Bufanda No la están usando ninguna La vendo Uy Sombrero de loto No las uso Fuera Gallo Ninguno la está usando Fuera Mudo de loto Nadie la está usando Fuera Amuleto de loto Tampoco nadie la usa Flor Las vendo todas Manzana dulce Espada de liga exótica Nadie está usando Se va Escudo de liga exótica La están usando Uy Para vos es más fuerte Proyuto La tefresa A ver Este escudo Que no está usando nadie Equipo Oh perfecto Nadie está usando Ahora puedo Ponder el escudo El destino Y ya está Gracias A guardar Sigamos ¿Y esta tumba? Miren todas Se han puesto A pensar Más allá Que esto sea Uh tumbas Un cementerio ¿Pueden ver la cantidad De tumbas que hay De fondo? O sea más que un fondo Miren toda la cantidad De tumbas que hay La cantidad de muertes Que debe haber habido Por el El tiempo de tumbas Hay sido un montón Oh miren Una mierder Miren esto Lo que viene Lo que me trajo el río Oh oh Una little pussy Es hora de matarla Hmm Si descubre que la rompimos Todas las piedras Papi se nos hará ¿Cierto? Papi 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 chulo Te va a dar algo bueno Pequeña Pero podemos terminar Ahora Espera Tal vez Si Mientras nadie lo descubre Estará bien Increíble Podemos estar lista Esta poema está muerta De paso ¿Eh? Hola little puta Ah ¿Quiénes son ustedes? Tu peor pesadilla Sexual Espera Son los juguetes De nuevos de Poemi ¿Qué hacen aquí? Venimos a jugar Bajando los pantalones Y súbete el vestido Escapamos Toda la emoción ¿Cómo? Estúpido Malf Lo castigaré después Suena tan horrible No Tendrás que derrotarnos primero Oh Esto me gusta Yofei ¿Qué estás diciendo? Matar y destruir Rosberry ¿Eh? Perdón Pero Poemi Tiene asuntos Para atender No hay tiempo Para lo que pase Para ustedes No va a venir acá ¿Eh? Vamos perrito Encárgate a estas chicas No corras puta ¿En serio? ¿Un puto perro? Va ahí Espera Cerda Cerda Cobarde Espera Pequeña Montaña de mierda Grrrr Aquí viene Oh Un perro Autoataquemos Oh Dios mío Qué difícil Duele aún el brazo Dios mío Si no sobrevivo Díganle a mis suscriptores Que morí luchan Que cosas Y eso que no sé los ultimate De ninguna creo ¿En qué estábamos? Ah sí Ven acá Pedazo de puta Vamos a dejarlo por acá Antes de salir del cementerio Vamos a dejarlo por acá Como me gusta Sin pasar nuevas zonas Para que no oscuren nada En fin Nos vemos en el próximo video Se cuidan gente Bye Bye